En las redes sociales vemos de todo, desde vídeos graciosos que se hacen virales, tutoriales de maquillaje, cómo poner una lavadora que por cierto, si aún no lo sabes, va siendo hora, o cambia ruedas del coche. Pero, ¿te has preguntado alguna vez quién está detrás de lo que ves? En muchas ocasiones son usuarios que generan contenido sólo con el fin de entretener, pero cada vez hay más marcas que usan a los creadores de contenido para publicitarse a través de las redes sociales. En ocasiones, los mensajes en los que promocionan sus productos o servicios sí que llevan etiquetas para indicarnos que es contenido patrocinado o haz, pero muchas veces no lo hacen y puede que no seamos conscientes de que nos están intentando vender algo. Si no estamos atentos, podemos tomar decisiones de compra sin haber reflexionado lo suficiente. Así que, como siempre os digo, recordad ser críticos con todo lo que vemos. Para evitar y proteger especialmente a los jóvenes, ahora hay una nueva ley que obliga a los grandes creadores de contenido a someterse a los mismos controles que los medios de comunicación audiovisuales, y esto implicará que deberán ser transparentes y etiquetar el contenido patrocinado o promocional de manera obligatoria. Ojo, porque también deberán evitar el contenido inapropiado, no podrán anunciar tabaco, alcohol o medicamentos, y deberán respetar los derechos de autor de la música y de las imágenes, entre otra larga lista. Ahora, como todo, esto ha traído algún problemilla, porque mientras algunos creadores de contenido se quejan diciendo que esta ley limita su libertad de expresión y que solo busca controlarnos, otras voces creen que deberían ir mucho más lejos y aplicarse también a los creadores con menos seguidores. El debate está servido. ¿Y tú, de qué lado estás?